Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? El día de hoy estamos aquí en el episodio número 32, el segundo que nos aventamos en el día, con mi amigo Edgardo Vargas. Edgardo, ¿cómo estás? Todo bien, Jucafe. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy y como ya es costumbre, pues voy a empezar ahí con la introducción. Entonces, Edgardo Vargas es licenciado en Negocios Internacionales en CETIS Universidad y la UDLAP. Fuiste jugador además de fútbol americano colegial en Teco, CETIS Universidad y también la UDLAP y después te convertiste en entrenador del equipo de fútbol americano de CETIS Universidad. Actualmente eres socio fundador de Grupo Mexicabas, donde sus dos ejes de negocio principales pues es la comercializadora internacional y además un grupo inmobiliario. Entonces, Edgardo, pues nuevamente gracias por estar aquí el día de hoy. Y para empezar me gustaría que platicaras, pues de Grupo Mexicabas, ¿no? ¿Cuándo nace? ¿Cómo nace? ¿Por qué? Va, pues antes que nada, muchísimas gracias por invitarme. La verdad que es súper gusto estar aquí. En una ocasión, en una comida te platicaba que fui y soy de practicar demasiado el escuchar y el ver porque tienes dos versiones de los podcast, ¿no? Entonces, de tomar esos caminos para estarme capacitando todos los días, pero cuando empezaron era mucha gente de Monterrey. Yo siempre decía, ¿por qué Tijuana no tiene, cabrón? Si realmente hay también carnita donde agarrar en Tijuana. Y qué bueno que tienes ahora este podcast donde puedas aprovechar todo lo que puede dejar también Tijuana de gente que realmente ha tenido muy buenos resultados y podemos aprender bastante, así como yo he estado aprendiendo mucho de los podcast. Y pues felicidades y gracias por hacerme parte de esto. Gracias. Grupo Mexicabas. Grupo Mexicabas inicia... Está muy padre la historia. Me encanta contarla porque... Pues mi currículum ha estado... Siempre he estado en distintas industrias, ¿no? Y por causas de la vía caigo como banquero personal en BBVA. Y ahí estaba un grupo en el área de directores de banqueros personales donde estaba. Sale la directora que estaba en ese momento. Me quedo a cargo del grupo un tiempo en lo que llega un nuevo director. Y llega este director, que es mi socio ahora, Carlos Mejía, quien realmente le mando un saludo. Y yo a lo mejor platicamos un poquito de eso más al rato. Pero es súper amigo. Mi hermano, mi socio. Entonces llega él como director. Hacemos buen clic porque le tengo que estar pasando lo que hacíamos en esa área. Nos llevamos muy bien. Llega la pandemia. Y nos vamos a trabajar a casa. Entonces nos dice, váyanse a su casa. Empezamos ahí. Y la verdad que... Hay gente que se acomoda. Hay gente que no. Yo la verdad era de muchas llamadas. Mi esposa también de repente hacía sus llamadas. Y dije, ¿sabes qué? Me habla Carlos y me dice, oye, vente acá al Café Baristi. Y me dice, es que empezamos la empresa ahí porque fue en el Baristi. Torre Consomopolitan abajo. Tenía un privado. Ahí empezamos. Me dice, vente. Vamos a trabajar acá en el banco. Y dije, va súper bien. Ya a casa. Ya quería salir de ahí para... No tanto porque no me gustara, sino no me acomodaba muy bien con el ritmo de trabajo. Llegamos ahí. Y pues es mi jefe, ¿no? Yo no platicaba mucho de lo que hacía por fuera. Porque de repente empezaba yo a comercializar cosas de China. Decía, voy a traer esto. O Bienes Raíces también empezaba y referenciaba a alguien con algún broker. Y traía mis cosas por fuera, ¿no? Ahí se conocieron. Ahí nos conocimos en el banco. Él llegó como mi jefe. Llegó como mi director. Y pues en ese pasarle no tanto la batuta, sino la dinámica que traíamos. Ahí tuvimos muy buen clic. Siempre digo de cura. Ahí empezó nuestro amor, ¿no? Entonces, de ahí llega el día que me dice, ¿sabes qué, canijo? Pues ya tenemos oficina. Pero ahí en el café yo lo escuchaba hablando a él de aguacates. Y yo le dije, ¿qué traes, canijo? ¿Qué está haciendo? Y en eso ya le pregunté, ¿qué haces? No, pues un cliente tal me está pidiendo aguacate. Dije, ah, órale. Pues yo también, mira, hago estas cosas por fuera. Y de ahí como que empezamos a abrirnos un poco de que hacíamos algo más de lo del banco, ¿no? Pero los dos, el de la industria. O sea, los dos comercializaban sin saber que... Sin saber que... No, él traía el tema del aguacate y yo traía cosas de China. O sea, líneas distintas de producto, pero comercializábamos al final de cuentas, ¿no? Claro, pero comercio. Exacto. Entonces, llegó un día que me dice, ya tenemos oficina, cabrón. Empezamos en Torre Platino, me acuerdo. Me dice, ya está aquí. Y agarré y digo, madre. Él siempre ha sido mucho de arranque. Él se le pone algo y va por eso, cabrón. Entonces, son cosas, muy buenas cosas que le he aprendido a él. Llegamos a la oficina, empezamos a platicar y dijimos, oye, pues, ¿por qué no la constituimos? ¿Por qué no la hacemos? Él ya traía un camino recorrido ahí con esa idea. Nos aventamos y así empezó Grupo Mexicavas. Que empezamos con aguacate, la idea, y nunca vendimos aguacate. Terminamos ya con otras líneas de producto que, gracias a Dios, pues, ahí vamos, ¿no? Pero así es como empezó. ¿Cuánto tiempo duró la negociación entre ustedes dos para iniciar esa sociedad? Fíjate que hemos tenido... Si ha sido desde el inicio, por eso digo que hicimos muy buen clic. Porque identificamos, y estoy seguro de eso, que identificamos mucho la personalidad de cada quien. Y que fuimos gente de confianza. Nos abrimos bastante, entonces no batallamos mucho. Hubo dos, tres ideas y la verdad que casi, casi fue... Si mal no estoy, fue... Sabes que firmamos la siguiente semana, nada más déjame hacer un cambio en el acta constitutiva. Hablamos en la notaría y listo. Pero la verdad que no fue... Fue mucho... Muy fluido, fíjate. No fue una negociación tan... ¿E inicialmente cuál era el concepto que habían planeado empezar? O sea, comercializar qué, o qué dijeron, no, pues ahí sobre la marcha vamos viendo a ver qué sale, o... Empezamos con... El aguacate era la idea, pero se dio la oportunidad también, entre relaciones, se empezó a dar la oportunidad de buscar precio de azúcar. Entonces con el azúcar empezamos a cotizar, nos fue una súper experiencia eso del azúcar. Conocimos realmente cómo está el tema del azúcar, del cual hemos aprendido bastante. Y ahí salió el primer cliente con el azúcar. ¿A qué te refieres con una súper experiencia? La verdad que el tema del azúcar, pues no cualquiera tiene la facilidad o llamémosle hasta bendición, porque puedes estar tocando puertas con ingenios, puedes estar tocando puertas por muchos lados y no te dan acceso. Realmente ahí tuvimos que salir a Veracruz, tuvimos que salir a varias partes a cotizar y buscar azúcar, que nos conocieran, verlo, porque muchas veces era mándame por adelantado, no, espérame, pues déjame ver si tienes el producto, cómo va a salir. Y ahí fueron muchas buenas experiencias en las cuales aprendimos qué tenemos que cuidar antes de hacer una compra de un camión de azúcar. Por otro lado, también se presentaba, bueno, esa ida a Veracruz nos abrió mucho los ojos. De ahí regresamos y empezamos a hablar directamente. Dijo, Carlos, ¿sabes qué? Vamos a hablar a tal lugar azúcar mexicano. Vamos a hablar, a ver si es cierto que existen estos camaradas aquí, existen los de allá, existen los de allá. Pues resulta que hablamos a Azúcar Mex y ahí utilizó buena estrategia, Carlos, porque se le cortó la llamada y les dice, regresó la llamada, oye, una disculpa, es que estaba hablando con la gente de ventas y no habíamos llegado con la gente de ventas para... Listo, es que estaba hablando con la gente de ventas y se me cortó la llamada, no sé si me puedan redireccionar otra vez. Ah, sí, pum. Ok. Bendición, ¿no? Y con la de ventas le empezamos a platicar la experiencia que tuvimos en Veracruz y en otros lugares que fuimos. Dijo, ay, cabrón, qué bueno que estando de regreso, porque hay mucha estafa por allá. Luego puedes hacer una transferencia, no sales de ahí. Mil y un cosas que pudieron haber pasado, ahí empezamos a conocer un poco. Por eso ahí está lo interesante del tema con el Azúcar, pero eso nos abrió las primeras puertas. Llegamos hacia otros ingenios, ahí empezamos a comercializar con el Azúcar, de ahí ya se abrió la línea de otros productos, ¿no? Sí, en esa parte no sé si me habías platicado antes, que también es como una mafia, ¿no? Que es complicado, te puedes meter en algún lugar a lo mejor donde no quisiste haber entrado después o algo por el estilo. Pues la verdad es que son muy cerrados los ingenios, son muy cerrados los azucareros. Puedes meterte como esta, esta fue una de algunas de las experiencias, ¿no? Que realmente vas y te sientas en una mesa de negociación donde te pintan todo y vas realmente al lugar de origen donde te dijeron que tienen azúcar. Y la verdad te pueden decir, sí, aquí está tu camión, tú transfiéreme y puedes salir el camión y nunca te llega. Ok. Entonces, esa es una y la otra que te den acceso a comprar. Pero no hay como empresas, pues bien establecidas, ¿o qué? O sea, ¿cómo te pueden, cómo te pueden estafar y después ya no tener acceso tú a ellos? Los ingenios están, pero también están muy bien protegidos. Ok. O sea, los ingenios, directamente Azúcar, pues es con ingenios, ¿no? Pero también están muy bien protegidos y te puede presentar una persona, ¿por qué? Porque ellos dicen, yo al ingenio no te voy a llevar y no te llevan. O sea, al ingenio, pues, no lo conoces. ¿Y cuál es la razón de ellos? Porque ya están planeando estafar. Protegen quiénes son. Yo conozco, vamos a suponer al presidente de la asociación de cañeros. Pues yo tengo la línea con él, yo no te voy a llevar a que tú lo conozcas. Son intermediarios. Desde ahí, ¿no? Y la otra es una manera muy distinta a la que mucha gente creo que está acostumbrada a tratar con un proveedor de un producto, ¿no? Ahí vas con los cañeros, vas con ellos y directamente... Es más informal todo. Exactamente. Igual a veces con los del frijol, pues vas al campo realmente, vas con el señor que siembra ahí. Tiene miles hectáreas de siembra, pero es un señor que está ahí en el campo, ¿no? Pero los secuerueros se cuidan bastante. Ok. Sí se cuidan mucho y esta persona te puede presentar que es la que está conectada y trabaja directamente ahí, pero como no tienes mucho acceso al ingenio, por así decirlo, con el cañero, pues te quedas, pues sí, sí es y te ponen todo muy bonito y al final de cuentas, no. Ok. Bueno, y entonces, pues ustedes ya habían decidido que empezar a comercializar e intentaron con la azúcar, ¿sí funcionó ahí? El azúcar seguimos todavía. Ah, ok. El azúcar seguimos todavía, fue un... lo principal al inicio, ahorita se empieza a recuperar, volvemos otra vez, luego comenzamos, se dio la oportunidad con frijol también, empezamos a agarrar muy buenos clientes con frijol, de ahí empezamos con arroz, es lo que ahorita, con el tiempo se dio la oportunidad con el huevo y estamos empezando a abrir poco a poco, empezamos a abrir la línea de distintos productos. Ok. Eh, principalmente son productos de la canasta básica, pues la canasta. Exacto. Ok. El de la canasta básica, eso es lo que manejamos, son los productos principales. Ok, es el nicho. ¿Cómo es el proceso para crear una comercializadora? O sea, en su experiencia que es muy complicado, es sencillo, es para cualquiera. O sea, la verdad que ahí, en proceso administrativo o el proceso de dar de alta de la empresa, pues ahora sí que cualquiera tiene las puertas abiertas y lo puede hacer, ¿no? Vas a anotar o constituyes la empresa y listo, empiezas a comercializar. Aquí, yo creo que siempre decimos, mi socio y yo, pues tienes que tener la sangre para tener una comercializadora. Siempre el comercializar algún producto, estar dentro del comercio, pues tiene sus altas y sus bajas. Tienes que tener bien amarrado el tema de cobranza, el flujo que realmente es el producto que manejamos nosotros. Siempre está cambiando de precio, no siempre trae el mismo. O sea, todos los productos en general, pero ese puede ser de un día para otro, ya bajó, ya subió. Tienes que estar actualizándolo. Ya tenías una negociación pactada y realmente no resultó porque ya se le subió el costo al cliente que ya tenías. O hay otros que te quieren castigar un chorro. Tienes que estarle realmente. La ventaja que tenemos nosotros es que tenemos producto directamente con el productor, que eso nos ayuda y nos da un poquito más de margen de negociación. Pero fácil es. El llevarla a cabo en el día a día es donde hay que tener, pues esas tablas, ese... Claro. Ustedes no le ven al consumidor final, ¿no? O sea, distribuyen a... Cadenas de autoservicio, cadenas de supermercado. Ah, ok. Ya. Órale, está muy interesante. Entonces, ¿siempre se enfocaron en esto de la canasta básica? ¿Metieron algún otro tipo de productos en algún momento o nunca se han metido? No, siempre ha sido el mismo. Siempre hemos estado en esos productos. Ok. Y el nicho va a seguir siendo ese, es el plan. Ahí en la comercializadora... Ahora, ¿qué se dio después de abrir la comercializadora? Pues de mi parte yo ya realizaba algunas operaciones de bienes raíces. Entonces, ahí fue cuando me senté con él y ya dijimos, oye, pues si yo ya lo hago por acá, ¿por qué no lo constituimos? Entonces, ahí constituimos igual. Y era muy práctico porque la verdad nosotros siempre fuimos de, va, 50-50, vamos, dale, güey. Ok. Entonces, era muy práctico el abrir la siguiente empresa, ¿no? Y así fue con la comercializadora, va. Ok. Entonces, así le damos. Se vino la inmobiliaria. Esa es otra línea de producto que metimos. Dentro de comercializadora siguen los mismos, pero luego tuvimos lo que es la inmobiliaria. Actualmente, por situaciones que se vivieron y también para ahorrarnos nosotros un poco del costo al consumidor final, pues se dio la oportunidad de tener una empresa de transportes que iba arrancando. Luego se tuvo que abrir otra empresa para manejar solamente el huevo. Entonces, ya está otra moral por ahí con el huevo. Y ahorita empezando lo que es la proveedora. Proveedora que es así, volvemos a lo mismo. Es producto que ya se traía de China, pero ahora sí vamos a constituirlo bien. Y empezamos a comercializar producto de Asia, de otras partes, si se da la oportunidad. Y maquinaria también industrial dentro de proveedora. Para no mezclar, se podría hacer dentro de comercializadora, pero para no mezclar los giros, lo dividimos. Ok. Me llamó la atención ahorita que dices eso de China. Mira, es un proceso muy complicado porque de repente ya es que en algún momento se puso de moda, que el drum shipping, que no sé qué, que todo el mundo puede ir a China, que todo el mundo puede traer su producto y venderlo. Exacto. Que Alibaba y todo esto. En tu experiencia, ¿cómo ha sido todo? Mira, ahí tenemos otra ventaja nosotros. Tengo un familiar que ya tiene muchos años allá en Asia. Y pues realmente así lo vemos nosotros. Tenemos ojos allá, pues. Es gente que ya está trabajando con él. Nos ayuda bastante en verificar que la empresa exista, que la operación se haga sana, que la transferencia se haga correctamente, que no haya ningún problema. Te ayudan a estar en el idioma. Entonces, esa ventaja tenemos. Que sí, hasta ellos mismos, ¿sabes qué? En Alibaba hay un chorro de estafas. O sea, ahí te pueden presentar. La primera operación, te pueden, tú puedes ver todo. Volvemos a lo mismo que el azúcar. Es que es impresionante cómo te pueden dar la vuelta en una negociación y te das cuenta. La primera operación que es, ah, te mando una muestra transparente, limpia y súper bien. Cuando ya viene el pedido grande, ahí ya le haces transferencia y con permiso ya no te mandan nada. Así ha pasado mucho en Alibaba. Entonces, sí es de mucho cuidado. Y la verdad que si no hubiera sido por estos contactos que tenemos allá, no empezamos. Creo que es algo que manejamos mucho dentro de la filosofía de Grupo Mexicabas, que es no queremos problemas ni nosotros ni para el cliente. Entonces, buscamos que todo esté bien hecho de la mejor manera posible y nos evitamos broncas más adelante. Entonces, por eso te menciono, no hubiéramos empezado con este tema de Asia si no tuviéramos realmente alguien que nos confirme que existe, que está el producto, que la operación va a terminar al 100%. Claro. Me platicabas de la diversificación, que pues empezaron con más productos, ahorita nuevas líneas de negocios. ¿Cuál es la clave para poder hacer tanta diversificación? ¿Has contratado, no sé, quizá algún encargado para cada una de ellas o cómo le has hecho para que te funcione? Buena pregunta, porque en ese momento estamos ahorita, la verdad que andábamos como locos, Carlos y yo, en todo. Y ahorita, gracias a Dios por el crecimiento que se ha tenido y un poquito más de reestructuración dentro del grupo, ya estamos empezando a ver, tú te haces cargo de esto, tenemos que poner un gerente en esta línea de negocio, porque ya no te da tiempo, ya no te da tiempo y tú quieres implementar nuevas ideas o, o sea, sencillo, te quieres sentar un rato con tu asistente administrativo, con los contadores y te quita tiempo porque el negocio tú lo llevas, pues entonces es un tema también aprender a soltar. ¿Y tú crees que eso, o sea, es natural, te esperas a que el mismo negocio te lo pide o es parte de un plan que tienes que hacer? Pues mira, aquí, buena pregunta también porque siento que muchos empiezan y es lo que siempre recomiendan, ¿no? Tú haz tu plan de negocios y ya que lo tengas bien establecido, ya con números, tus rendimientos, tu costo, tu todo, échalo a andar, ¿no? Conforme te dice el manual. En lo personal, creo que en algunas industrias puede funcionar, en otras no, en otras nosotros siempre lo hemos hecho, hay que darle, ya vemos con qué nos vamos topando, pero sí tiene mucho que ver la personalidad de cada quien, porque puede haber el que se topa con un problema y dice, va a estar bien complicado, mejor aquí le dejo, o el que le busca el cómo sí, el que le busca cómo librarse de ese problema, buscar solución y punto. Entonces, en la parte de la diversificación y cómo empezar, le empezamos. Igual a veces con contadores y demás fue, pues nosotros estamos haciendo movimientos, ustedes acomodenlo, pero frenamos, no frenamos. Oye, y regresándome un poquito, ¿en qué momento ya que empezaron, o sea, ya que empezaron actividades con la comercializadora, siguieron trabajando los dos en el banco, tu socio y tú? Esa fue una super historia. O en qué momento renunciaron, o qué onda, cuéntame. Ese fue un buen momento. Es, fue una locura, porque estábamos los dos en el banco, una, para empezar, él era mi jefe en el banco. Entonces empezamos en esta dinámica ya de ser socios y ya se presentaba como que no podríamos diferenciar, me está hablando como jefe, me está hablando como socio, ¿cómo me está hablando este gran hijo? Entonces, lo bueno que se dio, que luego abrieron células distintas ahí en el banco y él ya se fue a una célula donde ya no era mi jefe y yo me quedé en otra. Ahí se presentó y qué bueno, fue lo mejor que hubo podido haber pasado. Pero la dinámica del banco, sí, sí fue, sí estuvo divertida. Estos viajes de Veracruz, estos viajes que hacíamos a Sinaloa, estos viajes que hacíamos para ver a proveedores, no dormíamos, era, fue muchas salidas de viajar de madrugada, llegar en la mañanita 6, 5 de la mañana, 6 de la mañana y conectarte a la junta del banco, porque hacíamos esto sin que no sabían que estábamos haciendo otra actividad, ¿no? Claro, porque justamente eso te iba a preguntar, pues a qué horas trabajaban si estaban en el banco los dos, ¿no? En el, bendición de la pandemia, bendición de la pandemia que no estábamos en la sucursal, estabas en casa, ahí nos empezamos a mover, entonces era conectarte, estar en, si rentábamos un carro o algo, nos movíamos, ahí estábamos a veces en llamadas del banco, teníamos mucha actividad, juntas cada rato, a veces estábamos por entrar a una junta con algún proveedor o cliente y no podíamos entrar, porque estábamos en una junta del banco, ya sea él con el teléfono, en la cámara, yo también, y luego dar los números, porque el banco es mucho dar números y es una super escuela también, te enseña a manejarte muy bien con objetivos que tienes que cumplir, es un ambiente muy acelerado, está muy divertido, pero tener esta actividad, tener que estar dando los números, cumplir con horario del banco, sí se puso divertido el tema. Suena mucha presión y frustración me imagino en ese momento, ¿no? Bastante, bastante, que la verdad cuando llegó un momento, digo, no puedo decir que era el mejor vendedor del banco, pero daba mis números, ¿no? Llegaba el momento que yo me preocupaba, yo hacía mi planeación y decía, voy a llegar a los números y ya no me estén molestando para ya poderme dedicar a la comercializadora, todo lo que tenemos por acá, pero luego es el que, pues ya llegaste, ayúdalo a tus compañeros, no, entonces, pues ya llegabas a los números, esa era una presión y se empezó a ver que yo empezaba a bajar en mis resultados, ya me empezaban a presionar un poco más, la verdad que me tocó una super directora, cuando hubo el cambio de que ya no era Carlos, llegó una directora, le tuve que decir, mira, estoy haciendo esto por acá, sorry, y a veces no estoy conectado al 100%, no, esto me entendió y me cubrió por buen tiempo, sí, me echó la mano muy bien, hasta que llegó el punto de que una vez sí me habló y traíamos mucha presión acá con movimiento de crecimiento muy bueno. En el banco. En la comercializadora y me habla la directora y me dice, oye, qué onda, es que ya me están preguntando que qué onda contigo, y sabes qué, dame una semana y ya estuvo, ya va, va y el banco, la verdad que siempre dijimos cuando estuviéramos ganando lo mismo que el banco, ya decimos, va, yo me esperé un poquito, o sea, yo me salí un poquito antes, ok, ¿no? Pero dije, no, esto ya va para arriba, ya arrancó, adiós banco y me voy, y le dije a mi socio, me vas a ver tan a gusto que vas a quererte salir, porque a él le faltaba, de la meta que habíamos dicho, a él le faltaba todavía, no sé si un año más o unos meses más, y también recortó el tiempo, yo no llegué a la fecha en la que yo me propuse salir del banco, la recorté, él también, sí, era demasiado movimiento, y a él sí le pesó más, yo no tenía mucho tiempo en el, como banquero, yo tenía, iba para los dos años aproximadamente, él sí tenía una vida en el banco, entonces a él sí, sí aplicó la llorona y sí, sí le dolió. ¿Cuánto tiempo pasó? O sea, el que dejaron el banco desde que iniciaron la comercializadora, en tu caso. Como un año. ¿Un año? Ok. Aproximadamente. O sea, siempre se aguantaron un rato, ¿no? Sí, 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 era una de, ya a veces la pensaba, y todos los viajes eran ida y vuelta, o sea, sí estaba medio pesado. Claro. Estar saliendo así, y mantener el día a día, a veces hasta clientes teníamos en la oficina, en la comercializadora, y espérame tantito, estoy en una junta del banco. Entonces, qué bueno que se adaptaban a lo que teníamos en ese momento, y entendían la situación, pero ya sí iba a estar, si sigamos así, iba a estar muy bien. Claro, al final del día, no te enfocaban ni en una ni en otra, y en ninguna de las dos dabas tu 100%. Exactamente, exacto. Ok. Y cómo, cómo llega después la, las bienes raíces, ¿no? Que integran este servicio, y cómo lo empiezan a desarrollar. Ahí empezamos la inmobiliaria, y siempre tratamos de aprovechar la gente que ya tenemos en ese momento. A ver, ¿cuánto tiempo fue la creación de la comercializadora? A los meses, no fue ni el año, fue a los cinco o seis meses, más o menos. Ajá. Empezamos la inmobiliaria, y la gente que teníamos ahí, dije, ok, para empezar él y yo, pues nos vamos dividiendo un poco. Le damos, la verdad, tanto él como yo siempre hemos sido buenos en, traemos un cliente, va, lo pasamos para acá, arreglamos rápido la negociación, ni le damos para adelante, no me quita mucho tiempo la comercializadora, tengo mucho tiempo en el día, ¿no? Siempre nos buscamos adaptar, entonces la empezamos nosotros dos y con el equipo que ya teníamos ahí. Entonces, buscamos cómo empezar con lo que ya teníamos, y de ahí fuimos sumando ya gente a la inmobiliaria. Ok. Para que no se mezclara tanto con las, ya poder nosotros agarrar un rim, un rumbo de la comercializadora, y dejar gente en la inmobiliaria. Entonces, así nos adaptamos en el momento. Ok. ¿Y al cuánto tiempo empezaron a integrar gente al equipo en la comercializadora? Porque me dijiste, duramos un año, bueno, tú duraste un año en salirte del banco para dedicarte full. ¿Al cuánto tiempo en la comercializadora? Mira, al inicio empezamos nosotros con algunos contactos que teníamos como clientes y como, y pues buscar al proveedor. ¿Qué dijimos? Y siempre lo dijo Carlos, pues ya tenemos el cliente, hay que buscar, perdón, hay que buscar el producto. Ok. Entonces, empezamos a apoyarnos de un tercero en que, ¿me prestas tu bodega? ¿Qué onda? Tú me distribuyes acá, tú me distribuyes. Entonces, empezamos a apoyarnos de ese tercero en la logística. Ok. Localmente. Actualmente ya tenemos nuestra bodega, nuestro transporte, nuestra gente, pero utilizamos la gente de otra persona. Ok, pero pagaban un servicio a alguien. Exacto. O sea, tercerizó el servicio. Pagamos el servicio a esta persona, trabajamos muy bien un buen tiempo, y después dijimos, ¿sabes qué no? Ya no podemos. Tenemos, tener una bodega compartida, pues no te ayuda a tener una buena administración en tu inventario, ¿no? Ok. Y no falta el que, eh, faltaba un costal de acá, faltaba esto de quién era, y los trabajadores también ahí adentro, si no hay un buen control también, no tienes ojos ahí. Claro. Y mezclan los inventarios porque te llega el producto, y a veces para mover, imagínate una tonelada de frijol para la derecha, pues ponla ya, voy a meterla de este lado, y luego vemos qué onda. Ya se empieza a mezclar. Entonces, ahorita ya tenemos como, como, y estamos hablando que después de los dos años ya empezamos nosotros a contratar lo que es nuestra gente de logística, nuestra gente ahorita ya están promotores, ahorita ya hay gente en bodega, el encargado de bodega, ya la logística ahí la vemos más nosotros, pero al inicio, ¿qué es lo que te comentaba? Tienes una oportunidad, pues dale, canijo. O sea, no la dejes pasar. ¿Y por qué la inmobiliaria? ¿Por qué decidieron sumar ese proyecto? Porque había oportunidad de negocio, que precisamente ayer platicábamos eso, nos sentamos, somos mucho de, de tener nuestros ratitos de, antes agarrábamos los lunes, los lunes del cafecito, y nos actualizábamos cosas personales, digo que hemos hecho muy, muy buena amistad, y nos sentamos, ayer platicábamos de eso, dijimos, la línea es de negocio que tenemos, o sea, la diversificación inconscientemente la empezamos, con el tiempo nos empezamos a dar cuenta que qué tan importante está en una diversificación, y ahorita podemos jugar, por verlo de alguna manera, podemos jugar a que, por X o Y razones, llámale gobierno, llámale dólar, llámale demanda de un producto u otro, volteamos a ver cuál puede dar ahorita más, pues esta, hay que empujarle, las otras ya están caminando, pero ahorita hay oportunidad de esto, entonces, en ese tiempo de bienes raíces, ayudó bastante, que, en el banco, tenemos una cartera de clientes, que en el banco creas mucha relación con el cliente, ¿por qué? porque, de alguna manera se abren de capa al cliente, porque ves sus números, ves el corazón de sus finanzas, y como asesor, que el banquero, yo siempre lo vi como, somos un asesor, somos una persona que, te tengo que dar a ti un buen consejo, para que lleves unas finanzas sanas, y, puedas salir de donde estás, o mejores lo que ya tienes, entonces, creas ese lazo de confianza con el cliente, que, algunos inversionistas, que nos ayudaron en la comercializadora, para arrancar, porque, pues también volteábamos, y mal, les va a pagar un camión de azúcar, ¿cómo? Claro. Volteábamos a ver, y Carlos tenía muy buena estelación, como te digo, él tenía más tiempo en el banco, tenía más cartera de clientes, que confían mucho en él, casi, casi es, él maneja su token, él maneja todo, ellos no hacen nada, lo hace él, así, entonces, esa gente confió mucho en, va, me voy contigo, eso sí, sí, sí ayudó bastante, y ahí empezó la inmobiliaria, contestando tu pregunta, había clientes, pues tengo un crédito hipotecario, digo, yo ya lo hacía por mi cuenta, pero aquí se empezó a presentar, y aprovechamos mucho eso de que, pues tengo un crédito hipotecario, no tengo casa, nosotros te la buscamos, vuelvo a lo mismo, vimos oportunidad, pues empezamos. Ok. ¿Tu rol del banco cuál era? Banquero personal, y este, dar una cartera, nosotros no estábamos ni en la banca comercial, estábamos compuesto a la banca comercial, banca patrimonial, ok, fíjate, ahorita que comentabas eso de que, él ya tenía una cartera de confianza, que les ayudó a invertir, o sea, todos esos socios, ahora sí que esas relaciones, son de favor, o son, los hacen como socios capitalistas, o nada más me prestas, y después te pago. Con un rendimiento mensual, ok, un rendimiento mensual, si el banco te daba tanto, aquí yo te doy tanto, ves beneficio, sí, va, y por qué usaron a ellos, y no al banco, que ustedes igual ya conocían, porque el banco no te presta, hasta tener dos años, como una empresa constituida, ya que le presentes unas finanzas sanas, y tengas dos años, te presta el banco, también nos apalancamos un tiempo, de algunas vintage, que ahorita están funcionando bastante bien, no te piden tanto, te prestan con garantía, entonces también aprovechamos unas, algunas vintage más adelante, pero al inicio, aprovechar la gente que ya tenía confianza, ok, entonces, en el tema de las bienes raíces, cuando las integran, que es lo que hacían exactamente ustedes ahí con ello, cuando estábamos en el banco, aprovechamos los clientes, que tenían un crédito hipotecario, les ofrecíamos ahí, lo que es, tienes un crédito hipotecario, preautorizado, nosotros podemos buscar la casa, y empezamos, a meter esa línea de negocio, en la inmobiliaria, aprovechamos eso al inicio, ya después con la cartera de clientes, que iba llegando por otro lado, llámanle redes sociales, referencias, ya empezamos nosotros a, ok, y ese era el segundo paso, o sea, primero llegaba un cliente, a lo mejor que ustedes tienen una propiedad para venderles, y luego les decían, oye, pues también aquí, exacto, somos banqueros, pues sabemos cómo está todo el tejimaneje, y de ahí, que eso nos ayudó bastante, con las fintes, cuando solicitamos, préstamos para meter una comercializadora, cuando veíamos, eso, nos fue súper bien, porque llegábamos a bancos, y como que no le sabían mover mucho, y empezaba Carlos, si se puede, wey, mira, hazle así, hazle así, vas a ver que si se va a poder, y la experiencia que traía él en bancos, que trae en bancos, ayudó bastante para los préstamos, de ahí empezamos en la inmobiliaria, y agarramos una franquicia para créditos hipotecarios, sabíamos cómo manejarle, ahí nos apoyamos también con otra, empresa, hermana, por así decirlo, de créditos, nos apoyamos aquí en Tijuana con ellos, nosotros agarramos una franquicia de créditos, para Guadalajara, pero, como bien dices, ya los números más o menos los traíamos, cómo se movía el crédito hipotecario, y nos empezamos a apalancar de eso, ok, y después dejaron esa franquicia, o qué, no, no, sigue, sigue actualmente, sigue actualmente, y seguimos trabajando con la misma empresa hermana, de aquí de Tijuana, para los créditos hipotecarios, ok, entonces, básicamente ustedes tienen un convenio con ellos, si alguien llega, les pide, pues un crédito, ustedes lo mandan, lo sacamos como nosotros, como Mexicabas, como Inmobiliaria Mexicabas, sacamos el crédito, pero la chamba la hacen ellos, la chamba la hacen ellos, exactamente, ya, entonces es un negocio ahí, digo, tercerizado, exacto, pero se puede decir que es, claro, parte de, no, con ellos sí hicimos como socios la de Guadalajara, aquí como ellos ya tenían la franquicia, ya después la abrimos en otro lado, ya como, como sociedad, ok, con Mexicabas, cuál crees que ha sido como los principales desafíos, cuántos años tiene el día de hoy, tres y medio, tres y medio, cuáles han sido como los principales desafíos, que hayas dicho, híjole, aquí sí estuvo canijo, pero, ¿cómo lo resolvieron? cuando no te pagan, claro, sí, ok, la verdad que, con la cobranza, ahí, ahí el tema de cobranza, en el día a día, te vas enfrentando con muchas situaciones, que, de verdad que, te quitan hasta el sueño, o sea, ahí sí tienes que meterle, mucho corazón a lo que estás haciendo, tienes que creer en lo que estás haciendo, y siempre, nosotros decimos que, hemos pasado situaciones, que no todos lo hubieran, ok, no todos hubieran aguantado, no todos hubieran aguantado, la fría que nos pusieron un tiempo, y siempre buscando, cómo ser creativos, cómo buscar ser creativo, cómo poder sacar eso adelante, porque, oye, no me pagaron tantos, tantos, yo tengo que pagar al proveedor, tengo los gastos de la empresa, tengo rendimientos de inversionistas, es un dolor de cabeza, un dolor de cabeza, y la verdad que, ahí, te entra lo creativo, empezar a negociar con el proveedor, dame crédito, te pago aquí, te pago acá, no falta el que, no te paga, y nunca te pagó, no falta, ese es el que más problemas te mete, y ahí, algo que, 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 me gusta mucho, es en lo que coincidimos mucho, Carlos y yo, en los valores, principios que tenemos, es, siempre vamos a dar la cara, o sea, por más mal que estemos, aquí estamos, y va a salir porque va a salir, entonces, una de la, de los retos, ha sido ese, el plan, el tener, muy definido, hacia dónde vamos, y tener dos, tres planes, si no funciona este, nos vamos por este otro, si no funciona este, nos vamos por el plan C, y si no, a ser creativos, pero de que frenamos, frenamos, nada, y, y cómo le hicieron, en esa crisis, de que no les pagan los clientes, cómo lo resolvieron, híjole, canijo, pues que te digo, hasta, empeñas todo, canijo, empeñas todo, o sea, te haces responsable, acomoda el lugar, y, y me gusta mucho, el que entre él y yo, lo decimos, nos, tiene mucho valor, el que, pues yo creo en ti, tú crees en mí, cabrón, claro, entonces, esto va a salir, y no nos, no nos dolía, el, pues pongo mi casa, no hay problema, yo sé que va a salir, pues pongo este carro, no hay bronca, yo sé que va a salir, y así salimos, por eso es que, lo platicamos, con mucho gusto, después de esa situación, entramos en una reestructuración, y, y estamos en esa reestructuración, de todo ese proceso, que pasamos de, te frenaron, con una muy fuerte cantidad, el, al final de cuentas, la gente que te dice, yo no conozco al que te debe, yo conozco, yo te conozco a ti, claro, entonces, tú eres el que diste la cara, a ser creativo, a sacar todo, fíjate que como me platicas, todo esto de tu sociedad, o sea, yo te veo como con un, un muy buen sabor de boca, un muy buen socio, porque normalmente, todos los que se paran por aquí, no es lo común, ¿no? ajá, o sea, pues tienes tus diferencias, o, ahora sí, como una pareja, ¿no? pues, te peleas, tienes tus broncas, y tal, pero como tú me lo cuentas, yo digo, oye, pues yo también, o sea, me lo cuentas como si realmente, sí fue, ajá, muy, un buen sabor de boca, tener esa sociedad, ¿no? la verdad, sí, sí hicimos muy buen click, desde el inicio, y, si a mí me preguntas, o recomendaría, tener una sociedad, sí, ok, y cuál es la clave, para una buena sociedad, ser tú, ser abierto, y no tener, no esconder nada, cabrón, no esconder nada, yo creo que, tiene sus lados buenos, tiene sus lados malos, ok, claro que, y lo mencionaste, es como una relación, tenemos que conocernos, y literalmente, a veces platicamos como pareja, y una regla que tenemos, en el grupo, y siempre a cada persona, que se suma al equipo, siempre le decimos esto, no te vayas, ni te salgas de esta puerta, si tienes algo, porque mañana no vas a venir a gusto, mañana vas a venir, con el coraje, de lo que te dijo este canijo, de esto, que me comentaron, que no me gustó, de esta negociación, que si traes algo, sácalo, y eso, desde que empezamos, en Torre Platino, ahí lo platicamos, Carlos, mi hijo, y yo, y lo seguimos haciendo, si algo no te gusta, dímelo, por más que duela, no pasa nada, hay que estar abiertos, a que, pues no soy monedita de oro, y, pero me puedo adaptar, por el bien de la relación, ahora sí que es una relación, y hasta el punto de, y hasta entre familiares, lo hemos platicado, yo con su familia, él con mi familia, y él, si llega a faltar él, yo me hago cargo de tu familia, de tus hijos, y viceversa, pero creo que tiene mucho que ver, y le doy mucho valor, a la transparencia, a la persona, si eres abierto, y me conoces como, tal cual soy, sí, va a haber sus, conflictos, pero, tiene mucho peso, el, así soy yo, cabrón, claro, esa es una muy buena elección, fíjate, no, porque, como te decía, no es el común, que vengan y me digan, oye, qué chingón, mi sociedad, obviamente, puede haber diferencias comentadas, pero la forma en que la solucionan, pues, me gusta, ¿no?, esa, esos procesos, que utilizan, sí, porque la personalidad no es la misma, él tiene un carácter muy distinto al mío, ok, pero encuentras la manera de, por eso le doy, vuelvo a repetir, le doy mucho peso al, tú eres así, así te acepto, yo soy así, acéptame, cabrón, pero hacemos una, claro, un match, ahí y todo camina, si somos transparentes, qué chingón, oye, Edgardo, y cambiando un poquito de tema, tú me platicabas que habías estado en Network Marketing, y que también habías aprendido mucho, platícame esta faceta, qué aprendiste, cómo lo aplicas, o qué lecciones, y más porque esto del Network Marketing, las empresas multinivel, pues, son un poco polémicas, ¿no?, hoy día, incluso hasta se satanizan, muchas veces, platícame en tu experiencia, cómo, cómo es, la verdad que, para mí, el, el Network Marketing, fue una universidad, ok, fue una súper escuela, ¿cuándo hiciste esto?, perdón, eso fue, fíjate, muy curioso, la mayoría de las personas, empiezan, con su trabajo, de su ingreso seguro, ok, y luego empiezan a emprender, lo mío siempre fue distinto, yo siempre había hecho mis cosas, ok, por mi cuenta, entre comercio, y luego Network Marketing, después, dije, sabes que, empecé, ya me caso, vienen otros objetivos, y sabes que, por lo menos ocupo algo, algo seguro, algo que me esté entrando, porque el Network Marketing, pues, tiene sus altos y bajas, no te puedo decir que, como te lo pintan, de que todo el mundo se hace millonario, tienes que saberle, tienes que trabajar bastante, la verdad que sí reconozco, al que le va súper bien ahí, una, está hecho para eso, le sabe, entendió el sistema, y trabajan un chorro, ¿cuál crees que sea la clave, para tener éxito, en ese tipo de industria? Desaprender, desaprender, para aprender, que es donde entra, el punto que tiene, para mí fue una universidad, el Network Marketing, yo lo recomiendo, para todo mundo, ganes o no ganes, métete a una empresa, de Network Marketing, te vas a capacitar, vas a aprender, a relacionarte con la gente, vas a platicar, con el que va ahí caminando, porque tienes que prospectar, vas a aprender, a trabajar con metas, vas a aprender, a trabajar bajo presión, porque no creas, o sea, no es como que, ah, tú lleva tu ritmo solo, no, si quieres formar parte de, digo, así es, si quieres formar parte, de este grupo selecto, de esta empresa, que está generando, pues tienes que ponerte las pilas, porque si no, no van a ir por ti, vente, vente, no, yo desde ahí, traigo mucho esa, frase, que me decían, pues yo aquí pongo la mano, si tú quieres dar un paso, yo no voy a ir por ti, si tú quieres capacitar, ven, y eso lo trabajo siempre, siempre se lo digo a la gente, mi mano aquí está siempre estirada, pero yo no voy a ir por ti, tú ven para acá, entonces, si recomiendo bastante, el Network Marketing, por todos estos puntos, que te enseñan, a desarrollarte mejor, comercialmente hablando, ok, fíjate, y creo que una lección también fuerte, del Network Marketing, es evitar el miedo al rechazo, no, porque tienes que, exactamente, o sea, muchos, lo tienen bien satanizado, de que, oye, fíjate que te quiero invitar, ya, ábrete, o sea, en automático, hay mucha gente que ya lo, lo bloquea, no, exacto, digo, también, me imagino, me gustaría también escuchar tu opinión, no sé, si quizá, porque hubo empresas, que si hacían fraude, que, que metían gente, y al final no había un producto, no, no sé, exacto, mira, ahí, yo siempre me he mantenido, como lo que te platicaba, la filosofía, o valores de Grupo Mexicaba, siempre sin dañar a la gente, entonces, claro, que estaba en contra, y me enteraba yo de, porque empiezas a estudiar la competencia, y te topas con que, hijos de su madre, como están haciendo, y estafando hacia la gente, o sea, porque le están vendiendo, invitándolos a algo, que no va a generar nunca esa persona, o su, y empiezas, empiezas a conocer, lo que es realmente, una empresa en network marketing, una empresa, que no es un sistema, es una empresa, que realmente, no entrando mucho en detalle, pero que por ejemplo, trae un producto, entre medio, un producto bueno, que eso es lo que, es para mí lo primero, quien me invitó, si tiene mucho peso, quien me invitó, a formar parte de Usana, en un inicio, pues es alguien, en que si confiaba, alguien que es mi padrino de velación, entonces es alguien, que confío en él, no me va a invitar, lo que me va a hacer daño, para empezar del producto, y empiezas a conocer, la parte de atrás del producto, y dices, es bueno, hasta la fecha, lo sigo consumiendo, hasta la fecha, sigo consumiendo este, y de otra empresa, que con el tiempo, se invitaron a otra empresa, y los dos tienen, sus productos buenos, cada una, entonces yo sigo consumiendo los mismos, mi familia, lo sigo consumiendo, papás, hermanos, mi esposa, mi suegro, ya no formo parte, de la industria, pero aprendí bastante, aprendí mucho, porque lo que se critica, es que normalmente, ganan solamente, los que empiezan, o los de arriba, tiene mucho que ver, el plan de compensación, que tenga la empresa, hay unas que realmente, siempre va a estar ganando, más el de arriba, y otras que tienen un sistema, de nivel, de nivelar tus piernas, y puedes tú generar, más del de arriba, pero si tiene, hay empresas que manejan, un sistema de compensación, muy distinto, ok, y que es lo más valioso, que sacaste de ahí, como para aplicar, hoy a tu vida empresarial, el miedo al rechazo, lo mencionaste, el miedo al rechazo, y siempre me ha gustado, hubo un tiempo, que aquí en Tijuana, yo organizaba las reuniones, por lo menos, de una parte importante, de aquí, de Usana, en Tijuana, yo me aventaba, me gusta mucho servir, eso sí, ahí empecé, con eso, y siempre me empiezo, a involucrar, entre la gente, de repente, no importa el que, este es el micrófono, de la bocina, el que trajo eso, pues sí, pero ya me empiezo a tocar, con los que ganaban mucho, y que oye, cómo estás, y la madre, y ya empezamos a relacionarme, eso me abrió, me ha abierto las puertas, bastante, en muchas ocasiones, entonces, eso del miedo al rechazo, el hablar en público, perder el miedo, de hablar en público, también me ayudó, claro que al inicio, te paras para presentar a alguien, o te paras para presentar, el plan de tu empresa, y estás sude y sude, pero entre más lo hagas, más te vas a acostumbrar, más se te va a resbalar, cómo te están viendo, que si uno está hablando, ni te está pelando, ya empieza a generar, entonces, vuelvo a decir, eso, son muy buenas experiencias, que te deja el network marketing, que si quieres realmente aprender, y desarrollarte, te va a ayudar, pero si, eso, es con lo que me he quedado, de, de, y trabajar bajo presión, claro, ¿cuántos años tenías ahí, cuando andabas en ese negocio? Estamos hablando, hace unos, 13 años, hace unos 13 años, mucho antes del banco, y todo, sí, sí, ahí, yo empecé, primero hacía mis cosas solo, luego, se presentó la oportunidad, a mí siempre me ha gustado mucho, la parte, de, logística, de import export, entonces, mi hermana trabajaba, en ese entonces, de gerente de recursos humanos, en FedEx, iban a abrir, el, el, sedis acá, en el, en el aeropuerto, de FedEx, entonces, me dice, oye, hay oportunidad ahí, ese fue, mi primer trabajo, ajá, fuera de hacer mis cosas, siempre he trabajado con, mi papá tenía refaccionarias, por mucho tiempo, siempre había trabajado, con él, luego hacíamos otras actividades, también, con mi papá, pero, siempre tenías tu chambita, y le buscabas por otro lado, exacto, a lo que fuera saliendo, sí, oye, y, otro tema también importante es, el fútbol americano, no, me platicabas que también, pues, es parte de tu vida, eres, exacto, mega fan, jugaste también, pues, universitariamente en México, lo cual no, no creo que debe ser sencillo, fuiste entrenador también, del sedis universidad, que, pues, que hasta, con lo poco que yo sé del tema, creo que, que es como, un insignia del fútbol americano, al menos acá en Tijuana, ¿no? Exacto. Entonces, platícame toda esa faceta, de, de jugador. Pues mira, el fútbol americano, a mí, esa es otra, si juntamos lo que aprendí, en el network marketing, lo que te ha dejado el deporte, que son dos cosas que recomiendo mucho, el deporte, el deporte, te ayuda a trabajar en equipo, te ayuda también a trabajar bajo presión, y más, si eres, ah, bien apasionado, y en el campo, trabajas por siempre, ser mejor que, el juego pasado, eh, lo aplico mucho, e inconscientemente, lo que aprendí ahí, lo aplico en el día a día, siempre que pasa algo, agarro una filosofía, yo siempre fui linebacker, entonces agarro siempre una filosofía, en situaciones del día a día, y a veces lo platico hasta en las juntas, con el equipo, digo, es como si tú prepararas tu jugada, y haz de cuenta que tienes a la ofensiva, y la defensiva, pero el coreback está volteando a ver, por todos lados, tiene que saber, lo que está haciendo él, lo que está haciendo él, lo que está haciendo él, entonces les pongo ejemplos como, tú tienes que ser el coreback, tienes que ser el coreback, porque tienes que ver, qué está pasando en todo el escenario, para prepararte, si voy a la opción uno, o a la opción dos, entonces, ese tipo de ejemplos, les pongo siempre, en el día a día, entonces, esa parte del fútbol americano, también creo que tiene mucho que ver, la personalidad de cada quien, en el equipo que estaba, tenía, la oportunidad de formar parte, del grupito de capitanes, entonces, eso también, quieras o no, te enseña a liderar, entonces, y tengo una frase, muy, muy marcada, de un, ex jugador del CETIS, de los mejores corebacks, que ha habido en el CETIS, que una vez le hicieron, una pregunta, en una entrevista de trabajo, y él la compartió, en una reunión de, de exosos, que es una unidad muy padre, los ex jugadores de ahí, del CETIS, y la compartió, y dice que siempre, sus entrevistas, para trabajo, siempre dice, eh, eh, soy líder, pero también sé ser, líder, liderado, ok, eso me encantó, porque, un, un capitán, un equipo de fútbol americano, y eso es algo, que me identifique mucho con eso, porque, si puedo decir, que soy bueno, liderando a la gente, pero también, si alguien llega y me dice, y eso es algo que practicas, en el fútbol americano, en cualquier deporte, no, pero, a ver, tú eres responsable de la gente, que está ahí en el campo, pero tienes un coach, que te está diciendo a ti, que hacer, claro, entonces, si recibes órdenes, si recibes las estrategias, pero también las se bajan muy bien, entonces, me gustó mucho esa respuesta, y desde ahí la traigo, la traigo mucho, hay que saber estar en los dos lados de la moneda, exacto, pues para entenderlo también, exacto, y ya, eh, estando ahí en CETIS, pues se presentó la oportunidad de ir a jugar a Puebla, y también fue una super experiencia, ahí ya te topas con otro nivel de juego, ya te topas con un, eh, con un cuadro titular, que tiene cuatro personas de fondo en cada posición, tienes que estar peleando para, si eres titular o no, por lo menos, si se lastima el titular, que tú sigas como segundo equipo, ahí también es otra experiencia, ¿no? y, y dentro de esa experiencia de jugar en Puebla, entra la experiencia de ir a vivir solo, también es, agarrar mucha disciplina, ok, te fuiste entonces para allá, estabas estudiando allá también, exacto, o sea, te fuiste como una especie de intercambio, becado, 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 que esa es otra cosa que siempre le he visto muy bueno al deporte, si haces deporte, échale ganas, porque te va a facilitar los estudios, ok, ahí todo eso también te ayudó en el CETIS universidad entrar y todo, que es una universidad, CETIS también fue becado, ok, que es una universidad muy prestigiosa, no digo, exacto, alguien nos está viendo que no sea acá, pues, exacto, se sabe, fíjate, y eso me lleva a otra pregunta, que también tenía, ¿tú crees que hay una diferencia entre lo que estudias en una universidad con ese prestigio en una universidad normal? o sea, de gobierno quizá, no, no, no creo que haya, que haya diferencia, yo creo que entra mucho la personalidad de cada quien, y precisamente, por ponerte un ejemplo, este sábado pasado, estuve en una reunión y platicábamos de salud comentario de que, ay, tú estabas en la, Lázaro, y volteé a ver a la persona, digo, pues está súper bien relacionado, y la gente, la Lázaro, en el tiempo cuando él estuvo, en la prepa, hasta la fecha, creo que, a donde llegues en Tijuana, ay, llegas a una dirección de gobierno, ay, según estuvo la Lázaro, entonces, creo que entra más la personalidad de cada quien, o tanto en la escuela, que, si bien es cierto que a lo mejor tienes unas instalaciones diferentes, a lo mejor la relación que tienes con algunas personas, cuando se presenta algún trabajo en equipo, a lo mejor son unas dinámicas distintas, en la casa tal, y las vacaciones tal, si tiene mucho que ver con la gente que te reúnes, pero, no creo que te marque mucho la diferencia, en mi opinión, es más la personalidad, donde quiera, o sea, entonces, en términos de educación, tú podrías decir que es lo mismo, pero, a lo mejor no, no las relaciones que vas a hacer, o, exacto, o las personas con las que vas a estudiar, exacto, que, que realmente el tema educativo, a mí, se me hace, que puedes tener, más resultados, capacitándote tú solo, yo soy mucho, como te mencionaba, soy mucho de podcast, soy mucho de, de siempre estar agarrando cursos, soy mucho de aprender de la gente, las experiencias de la gente, y me las quedo durísimo, durísimo, siempre estoy preguntando, a veces me dan carrilla, porque, trato de hacer preguntas, con muy serias a la gente, cuando me interesa saber algo, la persona, y a lo mejor no es el momento, pero digo, si tengo la oportunidad ahorita, de preguntarle algo, pues lo voy a hacer, y eso me lo quedo mucho, entonces, tú sales de la prepa, sales de la universidad, y a veces, entras a un, ahorita, lo que nosotros hemos vivido, en el grupo, ni el 3%, de lo que vimos, en la escuela, o sea, te topas con un chorro, de cosas, que, no aplicas en tu día a día, y si tú quieres tener oportunidad, para hacer lo que te gusta, que es, vender, o comercializar, o dar un servicio, pues pones al bueno, para contar, para contarle, así, sabes las bases, y mis socios, ya hemos platicado, oye, hay que agarrar una maestría, para esto, un curso de esto, pues por lo menos, para saber más, del tema fiscal, y más en esta parte, pero, realmente, es más, es más importante, y vuelvo a mencionar, está más en uno, estás en una escuela, o estás en otra, es, tiene más peso, el que uno quiera aprender, y a dónde quieres llegar, porque es lo que te va a impulsar, necesito agarrar esta línea, de conocimiento, para llegar a ese objetivo, es más lo que quieres ser uno, y a dónde quieres llegar. claro, sí, y eso que mencionas, me identifico mucho, porque al final del día, ese es el objetivo del podcast, no, que realmente, quien lo pueda ver, tú ya me decías, oye, pues me han aventado, casi todos los capítulos, otros podcast, no, este, y aprendo mucho, de todos los que están, eh, me quedo con algunas cosas, de todos, sí, sí, y totalmente, ese es el objetivo, no, entonces, qué chingón que, eh, pues que, que te sirva a ti, seguramente, así como ahorita, yo estoy aprendiendo, un montón de cosas, no, te, te, te va abriendo, una nueva visión, de alguien que ya lo hizo, y cómo lo hizo, que quizá, eso en la escuela, pues no lo vas a aprender, no. Exactamente, sí, y la verdad que, todo eso que tú puedas estar sumando, en tu día a día, eh, lo, que lo, que no nada más, te lo que es como conocimiento, que lo pongas en práctica, el día que se presente, no, pero, todo el conocimiento que puedas, obtener por fuera, en mi caso, no fue en la universidad, lo del network marketing, no fue en la universidad, todo lo que aprendí, eh, en el campo, eh, o sea, en el futuro americano, que se presenta, ganar la yarda, es una yarda, la que tienes que ganar, para que no anoten, claro, eso, es lo mismo en el día a día, o sea, mientras tengas toda esa filosofía, de lo que te deja, cada experiencia que vayas, adquiriendo en tu, juventud, o, o en cualquier etapa de la vida, eso tiene más, ha tenido más peso conmigo, que, que les, que la escuela en la que estuve, ¿no? Claro, no, muy interesante, pues mi estimado Edgardo, ya para finalizar, eh, si tú tuvieras al Edgardo de 20 años, con la filosofía, la experiencia, los errores, y todo por lo que has pasado, ¿qué le dirías, como aprendizaje, para, pues, poder solucionar, a lo mejor los problemas, que se van a presentar en un futuro, o algo por el estilo, ¿cuál sería esa enseñanza? Fíjate que, eh, lo que yo le diría, a lo mejor, el ser, más, eh, responsable en el, eso por, la verdad que por, por decir algún consejo, para el Edgardo, de ese tiempo, es ser más responsable, en lo que estás haciendo, pero, sonaría como, ay, me estoy, eh, como se me fue la palabra, me estoy, eh, como se dice, me estoy arrepintiendo, de todo lo que hice, ¿no? Y, me siento mal, la verdad no, porque por algo, soy quien soy ahorita, y soy, tengo los resultados que tengo ahorita, ¿no? Pero si quisiera decirle algo al Edgardo, de hace, a los 20 años, sé más responsable, porque digo, la vida tiene sus etapas, y hay veces que, traes más relajo en una etapa, la otra, no agarras muy serio algunas cosas, luego le das por otro lado, luego, eh, te reivindicas, entonces, siento que, a esa edad, a lo mejor me hizo falta un poquito más de responsabilidad. Ok. Y, si alguien que está viendo, este episodio, y a lo mejor, le interesa empezar en la industria, de la comercialización, o, o de bien raíces, ¿qué consejo le harías, como para iniciar, en, en esas industrias? Ya como experto en el tema, y con las experiencias que ya nos platicaste el día de hoy. De entrada, si ves una oportunidad, dale. Ok. Lo platicaba hace poco con, con, con un amigo, y traía unas ideas, y siempre era, es que si pasa esto, si pasa el otro, y es que no sé, y es que tengo que hacer un plan de, y así me traía en la plática, ¿no? Y le digo, mira, situaciones complicadas siempre va a haber, retos siempre vas a tener, el, 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 el rumbo, de, un negocio, nunca es lineal, jamás va a ser lineal, siempre vas a tener altas y bajas, entonces, aviéntate, cabrón, tú nunca sabes si te va a funcionar o no, nada más cambia tu mentalidad, y acepta que va a haber retos, y acepta que no siempre va a estar todo de color de rosa, entonces, eso, de inicio, y por otro lado, pues por lo menos tener bien amarrado, tus primeros clientes, y lo hablo en la experiencia que nosotros tuvimos, tener bien amarrado, tus primeros clientes y tu proveedor, el producto con el que vas a empezar, que es el que te va a empezar, que te va a dar la patada, la suerte, ¿no? con ese te vas a mantener, ya de ahí, dale, aviéntate, ¿cómo conseguir tus primeros clientes en esas industrias? yo creo que es algo que, en nuestro caso, no lo buscamos, en nuestro caso, por eso, a veces, le digo a las personas, siempre ten las antenas parabólicas encendidas, todos los días, en cualquier reunión, en la platica, el café, yo sé mucho de estar, comiendo, desayunando, tomando un café con alguien aquí, y, casi, casi, te sé lo que están platicando, me dicen mucho mis suegras, es que a ver, siempre que salimos de algún lugar, a ver, ¿qué traían los de la mesa a un lado? porque saben que no doy cuenta de todo, entonces, a la gente le digo, siempre ten las antenas parabólicas, porque tú no sabes dónde va a haber una oportunidad, a lo mejor nosotros, no traíamos en mente, queremos una comercializadora, para traer azúcar, frijol, arroz, no lo traíamos eso en mente, pero si teníamos la idea de, queremos hacer negocio, entonces, donde ves la oportunidad, está interesado esta persona, en una plática puede salir, oye, es que fíjate que estoy abriendo esto, y el otro, y quiero traer máquinas, no sé qué, quiere traer máquinas este canijo, quien puede, conozca este, ve que las trae, conozca este vato, ahí tienes una oportunidad, ahí tienes una gran oportunidad, porque ya tienes un cliente, que está buscando algo, ahora ponte a conectar, la otra parte, que es, quién la puede conseguir, quién te la puede traer, a lo mejor tú la puedes conseguir, pues hay empresas de logística, que te la traen, entonces, por ahí es una idea, en la que, primero aviéntate, porque te hace enfrentar, de todo, y la otra, dónde puedes contactar al cliente, nunca sabes, nunca sabes, nada más, ponte alerta, pero si sabes, que quieres tener algo, quieres tener tu propio negocio, ponte alerta, hay que estar receptivo, nunca sabes, dónde vas a ir la oportunidad, excelente, pues mi estimado Edgardo, pues nada más, ya para agradecerte, pues el tiempo, el espacio, que nos das aquí, el día de hoy, y pues compártanos, a lo mejor, si tus redes sociales son públicas, tus redes sociales, si no las de tus marcas, o si alguien quisiera, a lo mejor, saber más de algo, de lo que haces, pues dónde te pueden contactar, o qué onda, ahí pueden encontrarme, en Edgardo EVM, Edgardo EVM, en Instagram, en Facebook, como Edgardo Vargas, y la página, de Grupo Mexicabas, es tal cual, grupomexicabas.com, y ahí está la línea de negocios, que traemos, ok, excelente, pues muchísimas gracias, y a toda la gente, que nos estuvo viendo, el día de hoy, pues este fue el episodio, número 32, con Edgardo Vargas, no olviden suscribirse, y dejarnos, ahí sus comentarios, en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube, y bueno, pues todos por ahí, muchas gracias, muchas gracias a todos, y éxito. org, y, pues only, nos vemos, no soy más. pues no un seguro,